La que lleva la alegría en los ojos y en la boca La que siempre fue la reina de la farra y del placer Todo el mundo se conoce de alocada y caranera Todo el mundo dudaría lo que yo puedo curar Que te he visto la otra noche parada en una vidriera Contemplando una muñeca con deseos de llorar Te pregunté qué tenías y me respondiste en nada Adivinando al verte tan turbada Que era tu intento ocultarme la verdad Las sonrisas de tus labios dibujaban quebradas Y una imprevista lágrima traibora Como una perla de tus ojos fue a rodar Y en creyera, mi don, era vos que siempre te reíste Y que siempre te burlaste de la pena y el dolor Y vas a mostrar la hilacha poniéndote seria y triste Ante una pobre muñeca modestita y sin valor Yo te guardaré el secreto, no te asigas mi longuita Por mí nadie sabrá nunca que has dejado de reír Y no vuelvas a mirar a la pobre muñequita Que te recuerda una vida que ya no puedes vivir Ríe siempre milonguera Cuyanguera castigana ¿Para qué quieres amargar la vida? Pensando en esas cosas que no pueden ser Corre un velo a tu pasado Semilonga, semundana Para que así los hombres no me curan Tus amarguras, tus tristezas me empujen